Quiero entregar esta canción para todos ustedes, quiero entregar esta canción que es la segunda que formará parte del álbum Rumbo a las Elecciones 2021. Deseando de lo mejor a cada uno de ustedes, esperamos que les guste, se llama Serenata a Nicaragua. Con mucho cariño. Con guitarra en el pecho yo vengo a cantarte, esta Serenata de amor y lealtad. Notas rojas y negras que traigo en el alma y el corazón lleno de nicaraguanidad. Son mi patria linda, lo que yo más quiero, son mi Nicaragua, lo vengo a gritar. Con mi rojo y negro pañuelo en el cuello, te ofrezco mi vida, mi amor y lealtad. Son la patria libre que soñó Sandino, de donde Darío se hiciera inmortal. Fuimos tu cachorro y ahora como leones defienden la patria, pues no hay otra igual. La, 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 la. Con guitarra en el pecho yo vengo a cantarte, esta Serenata de amor y lealtad. Notas roguinegras que he traído en el alma y el corazón lleno de nicaraguanidad Soy patria linda, es lo que yo más quiero, soy nicaragua, lo vengo a gritar Con mi roguinegro pañuelo en el cuello, que ofrezco a mi vida mi amor y lealtad Soy patria linda que soñó Sandino, de donde Darío se hiciera inmortal Fuimos tus cachorros y ahora como leones defienden la patria, pues no hay otra igual Esperamos que les guste, todos mis músicos y yo les deseamos un aniversario feliz 4119 Leales siempre, traidores nunca